Imaginemos que José Ciaba Serrata es el nuevo chairman del Citibank y tiene que tomar una decisión. Buenas tardes, José, ¿cuál sería tu decisión? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos viendo ya la decisión, ¿no? En el fondo primero fue presentarse judicialmente y haber tenido tres veces una exención al dictamen de Griesa en el orden de los bonos locales. La cuarta fue la vencida, Griesa falló en contra y esto pone al Citibank en una situación muy compleja. O cumple con Griesa y en ese caso incumple con las leyes argentinas. O cumple las leyes argentinas y se compra un problema mucho más grave para no solo Citibank y Argentina, sino más bien para Citibank y Estados Unidos. ¿Y el stay ya es imposible? ¿Es decir, buscar diferir esto? Me imagino que se podrá apelar probablemente con un resultado similar y quizá bastante rápido. Y entonces me parece que de ahí viene claramente esta decisión que es, como se decía, escindido dejar el negocio de custodia de los bonos argentinos. ¿Y cómo haría entonces la Argentina para conseguir custodia de sus bonos en forma confiable para el resto de los acreedores? Como para hacer el pago, digamos, yo creo que lo que tiene más a mano es la caja de valores. Eventualmente podría citar la ley de pago soberano y usar al Banco Nación, que ha sido una manera, digamos, de cubrir desde el punto de vista del relato la situación, pero donde nadie ha cobrado. Yo creo que... Pero entonces vamos a una, perdón José, vamos a una ampliación del default en ese caso. Es posible, salvo que se logre implementar, mirá que los tiempos son perentorios, el 31 de marzo que se ve el pago, salvo que esto se consiga implementar en ese tiempo brevísimo. Como esta circunstancia era una de las posibilidades, quizás eso está planificado de antes. Como esto es Argentina probablemente no sea el caso. No, no está planificado. Y se logra implementar lo que... y se demora. A lo mejor lo que tenemos es un incumplimiento por algún tiempo breve y esto se repara. Hay varios alternativos. Hay que ver si la caja quiere, ¿no? Porque esto, al principio, es otro tema importante, sobre todo a nivel de los directores de la caja. El día de mañana puede ser complicado o alcanzado, digamos, por alguna decisión posterior de Griez. ¿Leíste hoy un cable de la agencia Bloomberg, especializada en finanzas, que dejaba trascender la posibilidad que se pudiera ampliar el default a bonos que no fueron objeto de reprogramación? Sí. Bueno, estos vienen... Los bonos que están alcanzados vienen de una definición de los años 90. O sea que, en principio, bajo esa definición pueden caer mucho más bonos. Eventualmente podría extenderse al boden o al bonar. ¿Al bonar? No, pero más adelante, si lo piden los holdouts y siguen avanzando con el pieza, yo diría que eventualmente podría llegar a estar cubierto. No es el caso ahora, pero esto podría suceder más adelante. ¿Y entonces? Y entonces esto es como una mancha de aceite, ¿no? Se va a ir extendiendo, la idea de Griez en su fallo ha sido armar, de alguna manera, un fallo que obliga a la Argentina a hacer cualquier parte de la deuda a los holdouts. Se te corta, José. Si Griez se cansa, trata de extender, digamos. Ahora, José... Al final, a lo mejor cambia. ¿No te escuché esto último y se cortó? No, es probable que esto lleva tiempo. Y con el nuevo gobierno cambie la postura o la manera de tratar este tema. Es decir, que vos crees que la herencia en materia judicial financiera es terrible para el próximo presidente. Sí, sí. Y no lo circuncriba tanto. La herencia en general es bastante pesada. Le conviene hacer un inventario. Subir esto con un inventario bastante claro en el momento de recibirlo, porque también la herencia va a ir creciendo a lo largo de estos meses. Caballero, creo que lo tiene y lo saluda. ¿Cómo está usted? Muy bien. Según adelanta Ámbito Financiero en el Congreso, se va a constituir mañana la comisión investigadora del HSBC. ¿Qué significa esto? Los diputados del kirchnerismo van a tratar de profundizar la campaña de prensa alrededor de la fuga de capitales que hizo el HSBC en el año 2006. Va a estar encabezada por Roberto Felletti, Carlos Heller, Luis Zicogna, Ricardo Buiarle y están viendo si se va a sumar o no el Frente Renovador. ¿Qué impacto va a tener para la imagen argentina en el exterior esto, en vista de que el gobierno está intentando generar un leading case para con esto investigar a todo el resto del sistema bancario? Y tratar de, esto es un sueño oficialista obviamente, recuperar ese dinero y que vuelva hacia la Argentina. Bueno, en principio estamos en un cineciclo, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que se están planteando, uno ve que ya no hay tiempo material para conseguir estos resultados, como que ya es demasiado tarde. En los acuerdos con China, en los planes de inversión, y quizá en este tema. Quizá en este tema lo que haga Argentina no va a desentonar tanto con lo internacional, porque hay un problema internacional que va en línea con lo que hace Argentina. O sea, el HSBC ha tenido este problema y en estas listas, en una cantidad enorme de países. Entonces, el hecho de que el gobierno lo quiera usar para su propia política interna, con las características que vos señalaste correctamente, se pierde porque internacionalmente la lectura va a ser mucho más simple. Digamos, Argentina va a ser un país más de muchos otros países, de muchos países europeos, que está analizando, inspeccionando y tratando de buscarle una solución a este problema. Así que lo peculiar, lo folclórico de la Argentina, creo que en este caso se pierde, porque esto va a ser visto como un caso individual más de los muchos que tiene HSBC. Y eso te diría dentro de un marco donde después de la crisis del 2008, claramente aumentó la preocupación de los países centrales, por los paraísos fiscales y por todo este tipo de actividad. José Ciaba Cerrate, gracias por esta comunicación. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.